Muy buenas nintenderos, el lanzamiento de Overcooked 2 para Nintendo Switch nos ha hecho unir fuerzas con Team 17 para traeros un nuevo y gran sorteo. 6 juegos de Overcooked para la consola. Tenéis nuestro análisis de Overcooked 2 en nuestro episodio de la lista, y su primera parte tiene gran parecido con él. Este juego, con un claro enfoque al modo multijugador, consiste en controlar a varios cocineros en una cocina, realizar acciones y preparar los platos que nos piden los clientes. Con un gran tono humorístico, en Overcooked no será todo tan fácil, ya que tendremos elementos que convertirán la cocina en un infierno, y la preparación nos hará pasar las canutas. Vamos a contaros las instrucciones para participar. Tres juegos se sortearán en el canal de Youtube y otros tres a través de Twitter. Para participar en Youtube deberéis suscribiros a nuestro canal y dejadnos un comentario diciéndonos cuál es vuestra comida favorita. Para participar a través de Twitter deberéis seguir la cuenta de Nintenderos y la de Team17, y hacer retuit a nuestro tweet del sorteo. Puede participar gente de todo el mundo. Los ganadores serán contactados el próximo martes a través de los comentarios en Youtube, y a través de un mensaje directo en Twitter. ¡Mucha suerte Nintenderos! Nintenderos Nintenderos